Hola, no sé si mis letras te incomodan Hablarte sin que me conozcas, no sé si está de moda Mucho gusto, mi nombre es Otálvaro El poeta que te escribe poemas a diario Te describo en un verso, con mi armada practico Incomodarte el primer beso, con mi soledad converso Perdón, es solo que tengo nervios, casi que me atraganto con esto Haré este momento inolvidable, solo calla, deja que yo te hable Recibe este poema como detalle, tu siglo tiene cien años Yo solo tengo cuatro minutos para decirte lo que he sentido por años Que tu sonrisa para mi es un tesoro, cuando lloras yo también lloro Porque siento lo que sientes y no pensarte es ineditable Es lo que pienso desde el primer instante Cada carta que te mandé, la firmo mi corazón frase por frase Tu belleza hizo mi corazón gigante Y si nunca la leíste es bueno, eso no importa Entiendo que pensaste que era broma De tus pasos fui la sombra La vida da oportunidades, aunque los sueños sean inalcanzables Rosas que te mandé en tiempos de antaño No tengas miedo, no te haré daño Sentémonos y pidamos un café Las adversidades no matan la fe Míranos frente a frente, que bonito color de ojos tienes Déjame perderme en tu mirada Tu sonrisa en mi alma la tengo marcada Y tu figura en el cielo dibujada Hoy quiero contarte lo que siento por ti Tú eres mi ángel, el que resguarda mi existir Hoy quiero contarte lo que siento por ti Contigo quiero entrar, si no siento morir Daría mi vida por borrar tu llanto Y regalarte por cada instante una sonrisa Quitarte tu corazón las espinas Y convertir en sueños todas tus pesadillas Que de color rosa fuera tu vida Hacer tus días un cuento de hadas Bajo las estrellas con la luna bailarás tu balada Tu invierno será verano Sentirás tocar el cielo con las manos Con el alma sentirás adiós Que este loco enamorado te habla con el corazón Traeré cada noche serenatas a tu balcón Si algún día te fallo nunca me des tu perdón Porque el amor no conoce de fallos Cuando llores o cuando rías Acuérdate que el pétalo es una rosa Tu piel acaricia Esperando a cambio verte disfrutar el día Serán eternos los momentos que vivimos Compartimos, el recuerdo solo será un olvido Siempre estaré contigo Soñaré con ser más que tu amigo Tus labios, tus abrazos serán mis motivos Para sentirme vivo El poema que te escribo será mi latido Vivir por vivir es el olvido Vivir por ti tiene sentido Lo reconozco Antes de verte solo quise la muerte Vi como sonreías aquel día Corriendo como una loca detrás de las mariposas Gritabas a los cuatro vientos que la vida es hermosa Desde ese día hasta hoy pasaron mil novecientos días Cuantas horas no sé Espero hayas disfrutado el café Me quedo con las ganas de volverte a ver Si decides estar conmigo para siempre Mañana a la misma hora Aquí estaré Hoy quiero contarte lo que siento por ti Tú eres mi ángel, el que resguarda mi existir Hoy quiero contarte lo que siento por ti Contigo quiero estar, si no siento morir Música Música Música